... Una vez más estamos en la Plaza Pringles, esta vez es para un nuevo aniversario del Día de la Patria, estamos con un evento automovilístico de karting, que los chicos del karting provincial no se querían perder el festejo. Y bueno, vienen a hacer su participación un sábado a la tarde para que la ciudad los mire. Como todas actividades culturales y deportivas, la municipalidad presente acompañando todo evento y no querían estar ausentes en este evento de la cuarta fecha del Campeonato Provincial. Y bueno, ya acá ya armamos un vínculo para que de ahí en más la municipalidad también los acompañe en todas las demás fechas. ¡Suscríbete al canal!